Bueno, veamos el teorema del valor intermedio de Bolsano. El teorema nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado a b con f de a distinto a f de b entonces cualquier u que esté entre f de a y f de b o pongámoslo al revés mejor f de a y f de b entonces para cada u que esté entre f de a y f de b existe, digamos de alguna forma un b tal que f de b es igual a u que lo que estamos diciendo entonces es que toma todos los valores intermedios o sea, el teorema nos dice que tenemos que f de a es distinto a f de b y es continuo supongamos que tenemos este es el ab y f de a es distinto a f de b entonces supongamos que acá tenemos f de a y acá tenemos f de b y tiene que ser continua eso significa que no puede tener saltos entonces, no sé, hago algo así ahí tenemos una función continua y lo que nos dice es que para todo u entre f de a y f de b o sea que es f de a esto, f de b, esto para todos estos a los cuales llamo u existe un b b no aclaré, ¿no? b en la b inclusive para hacer un poco más pongámoslo abierto ahí está el abierto a b tal que f de b es igual a u entonces hay un b en el abierto a b tal que f de b es igual a u ¿qué estoy diciendo? entonces que para todos estos que están entre f de a entonces f de b y f de a para todos los u que están en el medio bueno, hay un u ¿quiénes son los que están entre medio? y estos todos los que están acá estos de acá abajo no pero los que están hasta acá sí y todos los de acá bueno, para todos estos este existe algún u un b, perdón tal que f de b es igual a ese u que elegimos entre f de a y f de b entonces lo que estamos diciendo básicamente es que entre f de a y f de b tiene que sí o sí en algún momento tomar todos los valores intermedios ¿no? los termina tomando para poder llegar al f de b que es algo obvio visualmente por supuesto pero habría que este demostrarlo no lo voy a hacer pero este pero sí quiero decir dos cosas primero que existe un teorema antes de este que es el teorema de Bolzano que es a veces se utiliza antes del teorema de Bolzano que lo que dice es que si tenemos una función continua también en el a b la cual sabemos que en uno de los extremos es negativa y en uno de los otros extremos positiva entonces existe algún punto o por lo menos un punto c en el cual f de c es igual a cero o sea tenemos una raíz en algún lado ¿no? es para que o sea se puede deducir del teorema de valor intermedio ¿no? es casi lo mismo y otra cosa que podemos decir sobre esto es un corolario que lo que dice es que si f es continuo en el cerrado a b entonces la imagen de f o es un intervalo cerrado o es un punto por supuesto lo que estamos diciendo acá es que si f es continua en el a b entonces la imagen de f bueno acá estamos tomando el a b como el dominio también ¿no? y bueno acá podemos ver que nos queda un cerrado pero también podría ser un punto si si fueran los dos iguales tenemos una recta constante y ahí tenemos un punto sobre lo que es la imagen bueno la demostración de este corolario es bueno voy a descartar el el de que es un punto porque eso sí es constante entonces lo que vamos a suponer es que f de a es distinto a f de b y lo que sabemos es que por el teorema de valor extremo o de valores extremos lo que nos decía que en un cerrado este teníamos un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto entonces bueno podemos catalogarlos llamemos f de d como el máximo absoluto y que se alcanza el máximo en x igual a d y un mínimo absoluto este llamémoslo f de c en este caso el mínimo es en x igual a c y ambos en el a b estos el x el d y el c entonces bueno tenemos el máximo tenemos el mínimo y tomemos el teorema de valor intermedio aplicado a este digamos su intervalo de c o sea usamos el teorema del valor intermedio pero en c d ¿por qué en c d? bueno porque lo que estoy haciendo ahora es tomar en cuenta yo tengo o no la función y tengo un máximo y un mínimo acá en este caso este es el máximo pero supongamos que el máximo no es ahí supongamos que el máximo es acá y después baja acá ¿por qué? bueno inclusive también podemos pensar que el mínimo tampoco es en un extremo que baja luego sube más y luego se mantiene digamos por acá perfecto entonces lo que estoy diciendo es por el teorema de valores extremos tenemos un máximo absoluto y un mínimo absoluto el máximo lo tenemos acá y yo esto lo llamé f de d que lo alcanza en d luego llamé al mínimo que está acá el c con imagen f en c y lo que estoy diciendo es ahora ¿por qué quiero tomar el intervalo cd y usar el teorema de valores intermedios? porque justamente entre f de c y f de d que es el mínimo absoluto el máximo absoluto tomo todos los valores inclusive los que están afuera en el intervalo a b los tengo todos entonces ahí me aseguro que tengo todos los valores entre f de c y f de d tengo todos los que va a tomar bien ¿y qué es lo bueno de esto? que la f la imagen de f en este intervalo cd es justamente la imagen de f digamos restringido lo voy a poner así una barra al cd es justamente f de c f de d entonces tenemos que la imagen es este cerrado que incluye también lo que está afuera por lo tanto la imagen es un intervalo cerrado y de más está decir que si fueran iguales la imagen es un punto el